capítulo 24 puesto que no son ocultos los tiempos al todopoderoso porque los que le conocen no ven sus días traspasan los linderos roban los ganados y los apacientan se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden y aquí como asnos monteses en el robar el desierto es mantenimiento de sus hijos en el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena al desnudo hacen dormir sin ropa sin tener cobertura contra el frío con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas dentro de sus paredes exprimen el aceite pisan los lagares y mueren de sed desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte pero dios no atiende su oración ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas a la luz se levanta el matador mata al pobre y al necesitado y de noche es como ladrón el ojo del adulte lo está aguardando la noche diciendo no me verá nadie y esconde su rostro en las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron no conocen la luz porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte si son conocidos terrores de sombra de muerte los toman huyen ligeros como corriente de aguas su porción es maldita en la tierra no andarán por el camino de las viñas la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve así también el seola los pecadores los olvidará el seno materno de ellos sentirán los gusanos dulzura nunca más habrá de ellos memoria y como un árbol los impíos serán quebrantados a la mujer estéril que no concebía afligió y a la viuda nunca hizo bien pero a los fuertes adelantó con su poder una vez que se levante ninguno está seguro de la vida él les da seguridad y confianza sus ojos están sobre los caminos de ellos fueron exaltados un poco más desaparecen y son abatidos como todos los demás serán encerrados y cortados como cabezas de espigas y si no quien me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras capítulo 25 respondió bildad subita y dijo el señorío y el temor están con él él hace paz en sus alturas tienen sus ejércitos número sobre quién no está su luz cómo pues se justificará el hombre para con dios y cómo será limpio el que nace de mujer y aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente ni las estrellas son limpias delante de sus ojos cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano capítulo 26 respondió hobbie dijo en qué ayudaste al que no tiene poder cómo has amparado al brazo sin fuerza en qué aconsejaste al que no tiene ciencia y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer a quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede las sombras tiemblan en lo profundo los mares y cuánto en ellos mora el seol está descubierto delante de él y el abadón no tiene cobertura él extiende el norte sobre vacío cuelga la tierra sobre nada ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas las columnas del cielo tiemblan y se espantan en su reprensión él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya su espíritu adornó los cielos su mano creó la serpiente tortuosa y aquí estas cosas son sólo los bordes de sus caminos y cuán leve es el susurro que hemos oído de él pero el trueno de su poder quién lo puede comprender capítulo 27 reasumió hop su discurso y dijo vive dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de dios en mis narices mis labios no hablarán iniquidad ni mi lengua pronunciará engaño nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera no quitaré de mí mi integridad mi justicia tengo asida y no la cederé no me reprochará mi corazón en todos mis días sea como el impío mi enemigo y como el iniguo mi adversario porque cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiera robado cuando dios le quitaré la vida oirá dios su clamor cuando la tribulación viniera sobre él se deleitará en el omnipotente invocará a dios en todo tiempo yo os enseñaré en cuanto a la mano de dios no esconderé lo que hay para con el omnipotente y aquí que todos vosotros lo habéis visto porque pues os habéis hecho tan enteramente vanos esta es para con dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del omnipotente si sus hijos fueran multiplicados serán para la espada y sus pequeños no se saciarán de pan los que de él quedaren en muerte serán sepultados y no los llorarán sus viudas aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo la habrá preparado él más el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda rico se acuesta pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá se apoderarán de él terrores como aguas torbellino lo arrebatará de noche le eleva el solano y se va y tempestad lo arrebatará de su lugar dios pues descargará sobre él y no perdonará hará él por huir de su mano batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán